Estaba por derecha el mundo, me son trobando, me vamos caminando Ni alemania de gozo y hoy, hay tantas cosas que no lo irás Y si lo usa, mai mai, el solviente, mai mai Regolare mai mai, indecente mai mai, no me crepi mai mai No, no crepi mai mai, no confersi mai mai, no subisci mai mai E se fosse per sempre, mi stupirei E se fosse per sempre, mi stupirei Per que quando mi rubi, viste aquí del mondo Se le fa del rumore, del amore del sol Mi amore del sol Mi amore del sol